Una épica batalla se desata dentro de la gran ciudad amurallada de Troya. Este conflicto legendario se ha cobrado infinidad de vidas y no ha dejado más que ruinas a su paso. Comienza. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los troyanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete! Los dioses han intervenido. 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Un gran festín se realizará en tu honor